En la Comisión Nacional de Emergencias, siguen atentos a lo que se presenta en Santa Clara de Cotobrús, zona donde este martes unas 40 personas fueron evacuadas debido a un deslizamiento que afecta la zona y que se convierte en un riesgo. De acuerdo a lo que nos han reportado directamente en el terreno, los especialistas que la Comisión de Emergencias ha enviado continúan los movimientos, continúa con una alta tasa de actividad, el deslizamiento ubicado en Santa Clara Vieja de San Vito de Cotobrús. En la Comisión Nacional de Emergencias, confirmaron que todas las personas que viven en esta zona ya se encuentran en lugares seguros, un aspecto que trae tranquilidad pues el peligro en este punto es constante. En este momento también las 13 familias, alrededor de unas 40 personas que habitaban dentro de este sector, ya han sido reubicados, ya se han establecido en diferentes viviendas fuera de la zona de alto riesgo. La CNE continuará con el monitoreo para determinar algunas acciones que se puedan aplicar para esta región que abarca unas 17 hectáreas. Ahora lo que corresponde es continuar el monitoreo y la vigilancia, esperando que en los próximos días o semanas se llegue a estabilizar este sector. En la zona siguen expertos vigilando cada movimiento que se produce en Santa Clara.